Lo cierto además es que la Fuerza Aérea de Chile tiene demasiados aviones o pocos pilotos, no sé, elija usted bien, pero hay poquísimos pilotos para la cantidad de aviones que tiene, y ese es un problema que hace que los pilotos los cuiden mucho, casi en muchos casos nos dicen, los sobajeen, porque si no se van simplemente, si usted les da las órdenes, se pone duro, los pilotos de la Fuerza Aérea se van. Que el sector público no logra competir muchas veces con el privado, en lo que a sueldo se refiere, es un secreto a voces, y más cuando se trata de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden, como es el caso de los pilotos aéreos, y es que las facilidades que las empresas particulares se entregan, tales como bonos y seguros extras, vacaciones y mejores sueldos, son una tentación que pocos funcionarios pueden eludir. Según la empresa Aerorescate, aproximadamente el 90% de los pilotos profesionales que trabajan en empresas privadas, pertenecieron o siguen siendo parte de las Fuerzas Armadas. Es un incentivo económico pasarse en el sector privado, y también algunos temas de tiempo libre, para pasar con la familia, etc. ¿Y cuánto de sueldo podría ganar un piloto en el sector privado? En el sector privado yo pienso que está más o menos entre 2 y 3 millones de pesos, más o menos, podría ser eso, dependiendo obviamente de la experiencia que tenga cada uno, de si está recién ingresado a la empresa o si ya lleva un par de años. Y es que para las empresas el panorama es favorable. Tienen recursos para solventar este tipo de gastos y a su vez cuentan con personal idóneo para realizar estas labores o cumplir con los tortillos que las compañías ofrecen. Otro ejemplo en materia de sueldos. Un piloto egresado de una de las ramas de las Fuerzas Armadas puede tener una remuneración de unos 900.000 pesos, mientras que al entrar a una aerolínea comercial, su sueldo inicial sería aproximadamente de 1.800.000 pesos al mes. Nosotros necesitamos experiencias específicas para cada tipo de actividad. La actividad que realizamos en el sur, por ejemplo, los relevos de personas desde las plataformas petroleras, es muy importante porque los cielos allá son particularmente tormentosos. Entonces tener gente con experiencia inmediatamente significa que tu operación va a ser mejor. Otro inconveniente es la edad de retiro de los funcionarios, que se promedia en los 42 años. Así el piloto debe replantear su trabajo y obviamente mirar al lado es una opción y más si no existe exclusividad con la institución a la que pertenece. Así el sector privado ofrece y los pilotos aceptan.